Los galgos son uno de los perros más sociables, más tranquilos, más agradables que hay. Sí que es cierto que si los recogemos un poco adultos, tienen un poquito más de miedo. Yo la cogí desde pequeña y la verdad es que nunca ha tenido ningún gesto de miedo con ningún otro perro, con ninguna persona. Es una perra muy tranquila, se porta muy bien, te la puedes llevar a todos sitios, porque son perros que no suelen ladrar, que no suelen molestar y la verdad es que es súper agradable estar con ella. Son cachorros, hay que entender cuando adoptas a un cachorro que es un cachorro, pero la verdad es que muy buenos, los nenes los quieren mucho y tienen una relación muy buena. El proceso suele ser siempre el mismo, recibimos un aviso, donde alguien se ha encontrado un galgo, vamos, lo recogemos, directamente de allí nos vamos al veterinario, donde empezamos nuestro protocolo. Nuestro protocolo veterinario consiste en analíticas completas, hemograma bioquímica y enfermedades parasitológicas. Estamos analizando herlíquia, afilaria, riquetsia y leishmania. De ahí, pase directamente a una casa de acogida. Galgo 112 no tiene refugio, nosotros consideramos que es mucho mejor para la recuperación de estos perros, que vienen como vienen, tanto físicamente como psicológicamente, es mucho mejor la recuperación en una casa de acogida que en un refugio. Nosotros, antes de seleccionar una casa de acogida, vamos primero a su casa, hacemos una entrevista previa, donde les explicamos todo el proceso, tema de educación, el tema de cómo cuidarlos, la casa de acogida, lo único que aporta es la alimentación, bueno, una camita y su tiempo, por supuesto, y el resto de gastos veterinarios siempre corre a cargo de la asociación. Cuando empieza a recuperarse un poco, ya empezamos con el tema de vacunación y más adelante, cuando el perro ya está recuperado, esterilizamos. Nosotros, a través del hospital, tenemos un convenio, pues como tenemos con otras protes, para colaborar de una forma solidaria con precios, servicios de especialidad, las condiciones en las que las físicas y psicológicas son muy comprometidas. Hay muchas formas de ayudar. Si vi un animal que necesita ayuda, lo primero es intentar rescatarlo. Es una compañía perfecta para los niños. Los galgos, si entiendes la raza, es un perro muy bueno. Estoy encantada.